¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Alabado es el nombre del Señor, porque aquel cual avanza tiene que ocasionar algo en este lugar, un alboroto espiritual, para que las almas de este sector tengan que ser marcadas, alabanza. Para que las almas de este lugar tengan aleluya, que entender que el día que tú llores es el mujer de un Dios que está vivo. Alabado es el nombre de Jesús, su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado es el nombre de Jesús, ángeles del cielo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabado es el nombre de Jesús de Nazaret. Alabanza al Cordero. Alabanza al Cordero y que tu presencia esté en esta casa. Y que tu presencia esté en esta casa, Espíritu Santo. Aleluya. Y que tu presencia esté en este lugar, amado mío. Y que yo sé, Dios amado, que tú estás vivo. Y que yo sé, Dios amado, que tú estás vivo. Hoy, Dios amado. Y que tú estás vivo. Y que tú estás vivo. Y que tú estás vivo. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, oh perfecto, oh perfecto, inigualable Dios, mi canado, tu amor inexplicable, alegría tu reino. Mi alma te adora, Espíritu Santo, sabroso, pero asombroso y coronado, estás en el trono, en el trono de victoria, y vestidos de gloria, por los siglos de los siglos de los siglos, tu vento se establece en este lugar, pero vítame gloria, Cristo me honore, mi alma te adora, Espíritu Santo, sabroso, por los siglos de los siglos, pero tu reino va a tener que establecerse, digno de gloria, digno de amor, digno de todo por la siglos a la lucha, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, ay tu eres rey, ay mi alma, agarras da cabra resiliency, andas a tu redanto maldadí a motivo de queridarme, sientes de gloria, ah tú eres rey, tú eres rey, oh merde consultation, hoy perfumamos tu trono hoy perfumamos tu trono recibe ay, 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 perfumalo, perfumalo hoy perfumamos tu trono ¡Adiós! 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 hay que entwicemaking lo que tú eres reina me pereo que tú eres rey yo no creo que estás rey que tú eres rey en el próximo amor de Tu nudo en Executive sollte servir Pero en ti es teせo y que tu nudo no es nadie en que te inventes no te doy ok Sobre el negocio de ti y el derecho de tu espíritu no te reino con perares su periós o perares hay los psic sailing Eso no es que nosoy hay los hacer de miedo Hay los amores de mi hermano, hay los ángeles de mí, hay los ángeles de mí Hay la luz de la bonanza, a la vencer del verbo Aquí está la luz de la bonanza, a la vencer del verbo Hay también libertad, ¿qué te pasa? Aquí está bien libertad, vengan a la luz Hay la luz de la bonanza, a la vencer del verbo De que tu presencia, madre mía Hoy perfumamos el trono, pero hoy perfumamos el tren Hoy perfumamos el tango, la estiré a la garza Y hoy en la cama, llega tu námel Hoy a mi casa, llega tu tránea Pero hoy falcan, de una tránea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 Ángeles del cielo vengan a cantar Se encuentran sus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque sé que no estoy mal, por la fe sucederán Cosas invisibles que nadie toca Los oídos del cielo que nadie escucha Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales Pero por la fe sucederán Abre nuestros ojos como el liceo Muéstranos el cielo, javasuita Muéstranos el cielo Y nunca más de tu gloria Habla lejos, y nunca más de tu gloria Pero trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Habiendo su gloria, como Dios hay Mujerán muertos Hasta la matanza de una barbaridad Es que ya no puede haber enfermedad Ya no puede haber enfermedad Es que ya no puede haber enfermedad Y demonios caen y murió la muerte Es que no puede haber enfermedad Cuando una cadena está subiendo a Cristo Ay, ante su gloria Pero ante su gloria Y demonios caen y murió la muerte Y ya no habrá Ya no habrá gobernado a mi chile O que ya no puede haber enfermedad Y ya no puede haber enfermedad Y ante su gloria Y demonios caen y murió la muerte Por ciento de una caen y murió la muerte Y ya no habrá gobernado a mi chile Y sin y me corte un chile ¡Ay, yo mío, mío, mi alma te adora! ¡Eh, eh, eh! Y ante su gloria Demonios caen y murió la muerte No hay Este no puede haber enfermedad Ay, naná, de ley, de ley No puede haber Ay, no puede haber Ay, no puede haber enfermedad En Belén. Es que no podía que me desvente a mi amor mímilso. ¡Antes. ¡Antes. Agóndome su gloria. strategically. angüedorafunctionaminia. Es que ya no puede haber antes su gloria Amigos que me jodan de la gloria del Señor Los demás tienen que salir de tu cuerpo No importa el recuerdo que tú tengas No importa, gloria al Señor La maldición, anda, rama, canta No importa, gloria al Señor En esta hora profetizamos Que las maldiciones generacionales van a ser quebranjadas Y que el progmanúmi nos novia Y que el propósito de Dios es de cumplir En este lugar en tu vida En esta noche en la guapa En la guapa, en la guapa Profetizamos en nombre de compitas Que las claras y posnarias Que la gloria de Dios Va a tener que te revolucen lo que está bien Porque en la nota Yo siento que Dios te está en esta casa Y no importa el plato de Satanás No importa lo que digas los brujos En la nombra fue conmigo No importa lo que dijo el diablo Yo siento que Dios va a comer con él Si miren en esta casa ¡Ah! ¡Sama! 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 ¡Sama!